Hola amigos del sector hortifrutícola de Colombia, soy Álvaro Palacio, presidente ejecutivo de Asofrucol, administradora del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola y hoy tenemos otra historia maravillosa que contar del departamento del Meta, municipio de Castilla la Nueva, finca los aguacates de propiedad del ingeniero Marcos Arias y en un cultivo de rambután, un cultivo que se viene trabajando con cero químicos, ojo, con cero químicos, sin herbicida, pero este testimonio nos lo da el ingeniero Bienvenido ingeniero, somos agricultura tropical, cuéntenle a los productores cuánto tiempo hace que no usan herbicidas, insecticidas, ni nada agrotóxicos en su cultivo de rambután Bienvenido ingeniero Muchas gracias don Álvaro por su visita La verdad nosotros aquí llevamos un proceso de 8 años y al comienzo se empezaron a hacer las prácticas, digamos, de una manera convencional y a partir de que conocimos a Sofrucol, hemos venido cambiando esas prácticas, manejando coberturas vegetales insecticidas, vemos que la incidencia es muy baja, entonces le mermamos durante un periodo de transición y ya no estamos aplicando porque vimos que no ha habido la necesidad manejando todo este tipo de prácticas conjuntas O sea, cero herbicidas Cero herbicidas, cero insecticidas, cero químicos sintéticos Cero químicos, usted no fertiliza con químicos ni nada No ha habido la necesidad viendo la respuesta de la cobertura y de los abonos orgánicos Usted como ingeniero y que venía practicando el uso de herbicida en este lote en este lote, ¿cuál es la gran diferencia que usted le puede contar a los productores? El usar una herbicida al no usar el herbicida ¿Cuáles son los resultados? No, pues es abismal, no es porque uno le cuente, sino porque uno lo ha hecho y la verdad se ve la diferencia y la respuesta en el cultivo, en la calidad de la fruta y también los costos se disminuyen Se han bajado mucho los costos ¿La calidad de la fruta que cosiste? ¿Más dulce? ¿Más sabor? Tamaño, color, dulzura ¿Dulzura? Dulzura ¿Y usted ha probado otras frutas de otros sitios? ¿Cómo les ha parecido? No, pues yo he vivido experiencias, ahorita estamos acompañando a otros agricultores compartiendo experiencias y hay personas que tienen plátano con rambután pero los cultivos son, digamos, sin coberturas y uno consume una fruta y la verdad el dulzor es totalmente diferente pueden ser frutos muy grandes pero por lo mismo, no son de calidad, simplemente son tamaño No tienen buen azúcar, buen grado de bris El dulzor no es lo mismo, ni la consistencia Ni la consistencia, es totalmente distinto La calidad es totalmente diferente A donde se aplica herbicida y a donde no se aplica herbicida porque este rambután está delicioso Exacto Y otras personas manejan los químicos sintéticos y no le da la misma calidad al fruto Porque este rambután, amigos productores, tiene un dulzor y una consistencia en su pulpa muy pero muy sabrosa, sin químicos ¿Eso le ha cambiado la producción a usted? ¿Le disminuyó? ¿Qué le ha pasado con el rambután? La producción es la misma y tiende a mejorar A mejorar Tiende a mejorar Pero ya mejoró en calidad En calidad mejoró En calidad mejoró En productividad está mejorando En productividad está mejorando Puede ser igual o superior Puede ser igual o superior Pero bajan los costos Y mejora la calidad Y no tira herbicida al suelo Y nos estamos cuidando nosotros también Nos estamos cuidando, amigo productor porque resulta que cuando usted aplica una herbicida acaba con todas las hierbas en el suelo Luego, el dióxido de carbono que está en la atmósfera y cae al suelo No tiene quien lo atrape en el suelo Por lo tanto, él vuelve a la atmósfera y sigue calentando el planeta Porque es que el problema del cambio climático y del efecto invernadero que se produce es por el exceso de carbono en la atmósfera o en los océanos porque cae a los océanos y no se queda y no se retiene en el suelo Recordemos que todo está hecho de carbono Todos los seres vivos estamos hechos de carbono Por lo tanto, el ciclo del carbono no se puede romper La fotosíntesis, amigos productores tienen que ver con la luz, con el agua y con el dióxido de carbono Si no retenemos el dióxido de carbono en el suelo pues estamos contaminando y no estamos permitiendo que toda la microbiología del suelo trabaje y funcione a favor de los cultivos como es el caso y la experiencia acá del ingeniero Marcos que nos acabó de mencionar que usaba herbicidas ya no lo usa, le va mejor la fruta tiene mejor sabor, mejor consistencia produce igual o más y disminuye costos económicos, costos ambientales y costos sociales porque el productor puede y tiene la oportunidad de consumir un producto apto para el consumo humano que eso es en últimas lo que tenemos que hacer al producir alimentos de esta naturaleza Ingeniero, plagas, plagas después de manejar coberturas ¿Cómo es el comportamiento de las plagas? ¿Tiene algún problema con insectos, con hongos, con algo en su cultivo? No hemos tenido plagas hasta el momento en Rambután No han tenido Plagas significativas De pronto han sido muy mínimas pero digamos omitimos la aplicación de insecticidas porque no es un daño económico No hay daño económico para querer gastar plata así sean biológicos así sea aplicando biológicos O sea, este cultivo ingeniero no tiene abonos de síntesis química ¿Hace rato? Hace más de 3, 4 años que no se le aplica Que no tiene ninguna aplicación ¿Qué le aplica usted entonces para fertilizar el suelo y la planta? Nosotros hacemos aquí elaborados con la experiencia y la asistencia que nos ha brindado aquí la doctora Adriana Sarria y el técnico Néstor Castrillón La experiencia que ellos han tenido es que se hacen violes, se hacen super magros Se utiliza materia orgánica de la misma cobertura gallinaza compostada y eso digamos se activa la biología del suelo y quedan disponibles los minerales Y quedan disponibles todos los nutrientes Además con toda la cobertura vegetal hace cojinetes y toda la historia Exacto, así es Fertilizando, biofertilizando amigo productor Nuestras malezas son y hacen parte de la agricultura No las podemos destruir Por el contrario, debemos dejarlas crecer Luego cuando están altas se cortan Y ellas mismas se incorporan al suelo y van a nutrir el suelo ¿Es así o no así? Así es Porque recordemos que los únicos seres vivos capaces de producir sus alimentos son las plantas De resto todos vivimos de las plantas Pero ellas lo producen de manera natural Ellas no necesitan que les demos comida Lo que necesitan las plantas es tener un suelo Cuidar el suelo, no deteriorarlo No echarle sustancias químicas al mismo Porque acaba con toda la microbiología que existe en el suelo Porque el nitrógeno lo tenemos en el medio ambiente Pero necesitamos que existan solubilizadores para que puedan ser absorbidos por las plantas Lo mismo el potasio, lo mismo el fósforo Tenemos que pensar en las micorrisas Porque las micorrisas generan una simbiosis planta y nutrientes Que ella le lleva a través de todo su sistema productivo De estos hongos micorrisicos Que son fundamentales en toda la agricultura Para el desarrollo de las plantas Ingeniero, otra cosa ¿Cómo está el comercio del rambután en el mercado nacional y en el mercado internacional? ¿Cómo ha sido el comportamiento? La verdad es una cuestión que ha sido difícil Difícil Complicado Porque digamos ahorita está saliendo fruta sin certificaciones Y frutas mal manejadas Y estamos compitiendo con esas frutas A pesar de que nosotros tenemos una certificación Tenemos BPA, tenemos predio exportador Y estamos haciendo las cosas de una manera ideal y honesta Y sobre todo la calidad de la fruta Y la calidad Pero es lamentable digamos que ahorita Esa certificación no está valiendo Digamos lo que debería ser O el esfuerzo que uno está haciendo Y la fruta que está ahorita manejándose Sin ningún control No está compitiendo con la de nosotros Entonces es un problema que estamos teniendo en comercialización Y estamos tratando de ver Bueno, ahí sí necesitamos Marcos, asociarnos Que es el trabajo que ya viene haciendo el equipo Asofrucol Meta Para estructurar la cadena Del rambután Y poder entonces hacer una oferta colectiva De los productores que están certificados Que garantizan inocuidad en la fruta Para hacer negocio Vamos a trabajar en eso Marcos Muchas gracias doctor Con todo nuestro equipo local Y a nivel nacional Para buscar otros mercados para esta fruta Pero el precio nacional ¿Funciona o no funciona? Hasta el momento es una maravilla Gracias a Dios Nacional o de exportación Es una fruta que funciona Ah bueno, pero le está funcionando el precio No puede quejar Está funcionando Bueno, no se va a quejar hermano Tratamos de hacer las cosas diferentes Para tener también beneficios No, no, yo sé que quieren los productores Queremos ganar más por lo que hacemos Y que se nos paguen La diferencia en precio Por el trabajo que se hace Es un tema complicado Pero que algún día Cuando nos unamos todos los productores Que hacemos las cosas bien Podemos vender un producto diferencial De los demás productos Para obtener unos mejores precios Así no sea mucho Pero un precio mejor no cae mal Un precio más justo Es la palabra ingeniero Marcos Para este producto Este árbol ¿Cuántos años tiene? Este árbol tiene 7 años Tiene 7 años ¿A los cuántos años le empezó a producir? A los 4 años Entre 3 y 4 años dio las primeras frutas Pero fue en un volumen bajito Y para los 5 años ya empezó a producir En forma Más considerado En forma, sí Empieza a producir a los 4 Pero ya el quinto año empieza a producir más ¿Da dos cosechas al año? ¿Cosecha y traviesa? Dependiendo de las condiciones climáticas puede llegar a dar dos cosechas Pero los volúmenes en general prácticamente pueden llegar a ser los mismos durante el año Durante el año en una cosecha, en los dos En las dos cosechas En las dos floraciones y cosechas En las dos floraciones pueden llegar a producir lo mismo Exacto Pueden llegar dependiendo del sol Dependiendo Necesita sol Esto necesita mucho sol ¿A qué altura estamos acá sobre el nivel del mar? Aquí estamos alrededor de 520 metros sobre el mar 520 sobre el nivel del mar Otra cosa, hombre ¿Cómo se propaga esto? ¿Cómo se siembra esto? Que los productores Que los televidentes Se entieren ¿Cómo se planta esto? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Qué dificultad tiene usted? Cuéntanos eso, por favor Bueno, aquí comenzamos nosotros Cuando estábamos en el proceso de aprendizaje inicial Sembrábamos semillas Porque no se conocía la técnica ideal de injertación Además de que... Semilla en bolsas Semilla en bolsas Semilla en bolsas Sí Y con el pasar del tiempo Ya empezamos a hacer nosotros mismos las prácticas ideales de injertación Y empezamos también a comprar injertos Y digamos, se cambió ese chip Y los árboles son más precoces Y tienen un volumen de producción mucho más alto O sea, si yo lo siembro por pepa sexual y lo dejo que crezca ¿Qué pasa con ese árbol? ¿Produce o no produce? Hay un 50% de probabilidad que produzca o no produzca O no produzca Sí, señor O sea, si siembro con pepa y lo dejo sin injertar Hay un 50% que produzca y otro que no produzca Sí, señor Y si lo injerto, ¿cuál es la probabilidad de producción? Un 100%, además de que se asegura la calidad Se asegura la calidad Y es más prematura la cosecha Y es más precoz, sí, señor Es más precoz O sea, amigo productor La semilla por sí sola no nos garantiza que vamos a tener buena producción Sí o sí necesitamos injertar esa plantulación Así es, don Álvaro Tenemos que injertarla ¿Y de qué, cuántos meses se deja en bolsa para llevarla ya a sitio definitivo? Digamos, para poderla injertar Son alrededor de unos 6 meses Dependiendo, pues, la estructura y el tamaño de la planta Se injerta Después del injerto puede pasar fase 1, fase 2 Que son 2 a 4 meses Y ahí ya se lleva a campo Y en campo, digamos Ahí es donde se comienza a contar Digamos, la edad del cultivo Que son alrededor de 4 años Después de sembrado al sitio Sí, señor Ahí empieza a contar Ya bueno, ya llegó al sitio La edad la empezamos a contar desde ahí Y ahí esperamos 4 años 3 años y medio Dependiendo de la oferta climática que se nos presente En todo el proceso Y que depende de las floraciones del calor Como todas las plantas Como todos los cultivos, amigos productores Necesitamos de luz Para que la planta se estrese Y pueda florecer Con las lluvias O con un sistema de riego ¿Usted tiene acá sistema de riego? Sí, señor Es indispensable para el rambután tenerlo ¿Por qué? Hay que proyectarse uno desde el inicio Porque las demandas que él requiere Son altas de agua De agua De agua O sea, él, digamos Los veranos fuertes no los tolera No los tolera No los tolera Él no tolera No tolera Hay que darle mucha agua Hay que darle agua Hay que darle agua Y el agua se debe dar en las noches Abrir el sistema de riego En las noches En donde las temperaturas no sean altas Para que no se evapore Para que no se evapore Pero si el verano Está siendo altas temperaturas Sí, en las madrugadas O en la tarde Después de las cuatro y media o cinco Se puede hacer el riego Ya se puede comenzar el riego Se puede hacer O sea, sin agua no podemos hacer rambután No se puede tener rambután Sí o sí necesitamos agua Sí, señor Es muy exigente en agua En plagas y enfermedades No es exigente Y menos con este trabajo Del suelo Que usted viene haciendo acá Sí, señor Es un trabajo que es Un poquito, digamos Al inicio Es difícil cambiar la mentalidad Pero lo hemos logrado Lo han logrado Y los demás productores De rambután ¿Cómo lo hacen? No, pues Son convencionales Como todo cultivo Sí, señor Convencionales Ellos gastan plata Y usted no Y menor calidad Y menor calidad La fruta sale Más ácida, me imagino Más ácida Menos dulce Menos dulce El color del achiote El color es interesante Haciendo lo de un manejo ¿Este ya está para cosechar? ¿No te hace falta? Este falta Este aguanta por ahí Unos ocho días Por mucho Sin embargo Este punto ya es ideal Para cosechar Sí, pero ¿Le hace falta Que él como Que madure más? Que madure un poquito más Este punto ya podría cosecharse Pero Él podría aguantar Otros ocho días Para la cosecha ¿Podría aguantar Ocho días para la cosecha? Por la calidad Que le menciono Que se trabaja Por la calidad Que le menciona Que se trabaja ¿Ves amigos Esteles, evidentes Qué pulpa Tan exuberante De este rambután Es supremamente delicioso Los invito A que compren rambután Porque de verdad Que esto es maravilloso Esta fruta Es como una gomita Es como una gomita Esta fruta Es poco conocida Sí ¿Cierto? Todavía hay problemas De conocimiento De la gente Para consumir Rambután ¿Cierto? Sí, todavía está como Los que no la conocen Por la apariencia Pero después de que la consumen Quieren seguir consumiendo Ah, no Después de que una de estas Amigas inteligentes Quieren presentarse En este árbol La come El rambután Y no parar Y no parar Porque sobre todo Este que está Supremamente delicioso No me lo como Porque les da envidia Amigos productores Vamos a comprar Un poquito de rambután En el mercado Para que se den cuenta Pero pidan Que sea Bajo el modelo De agricultura tropical ¡Gracias! 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 Bueno amigos productores En este momento Nos encontramos Con nuestra Lidia departamental En el Meta La doctora Adriana Y ella nos va a hablar De cómo vamos a conformar La cadena De rambután En el departamento Del Meta Bienvenida Ingeniera Somos agricultura tropical ¿Y qué vamos a hacer Con esta cadena? Muy buenas tardes Queridos televidentes Doctor Iniciamos de cero Aquí con los productores De rambután Ya estamos conformando Una asociación Azo rambután Empezamos a unir Los eslabones De la cadena Estamos invitando Pues a las entidades Para que enten Y participen Y yo espero Que aquí a terminar Este año Ya hemos hecho Algunas Hayamos podido Hacer algunas reuniones Para conformar Esta cadena Definitivamente Nos toca hacerlo Doctor Está creciendo El cultivo de rambután En el Meta Y en el país Sí señor En este momento Azofrucol Está teniendo 25 productores De rambután Sí señor Que más o menos Estábamos oscilando Entre unos 120 A 100 hectáreas De rambután De rambután ¿Cuántas hectáreas De rambután Puede haber En el departamento Del Meta? Pues están hablando Así entre todos Que están como averiguando Estamos hablando De unas 300 hectáreas De rambután En todo el departamento En todo el departamento Y está creciendo Y está creciendo En las siembras De rambután Porque hay mucho interés Además pues ya Han venido Compradores Exportadores A decir que esta fruta Tiene mucho futuro En el exterior Porque tiene demasiados Antioxidantes Sí Y muchas vitaminas Entonces Pero si las cultivamos Sin veneno Sí claro Hay que cultivarlas Sin usar herbicidas Sin químicos Como lo hacemos Acá desde Azofrucol Sí doctor Y gracias a Dios Los productores Han venido copiando Copiando Han venido copiando Han venido al comienzo Es como todo Este cambio de pensamiento Y estas tradiciones Que nos instalaron Con la revolución verde Pues como decimos No es fácil Pero si es posible Mire Aquí hay una prueba Si es posible Amigos productores Estamos cambiando La forma De hacer fruticultura En Colombia Lo estamos logrando Muy impactado Más de 100 mil Pequeños Medianos Y grandes productores A disminuir Costos económicos Costos ambientales Y costos sociales Porque el Fondo Nacional De Fomento Octifrutícola Trabaja por todos ustedes Invirtiendo Bien su cuota Amigos productores En este momento Me encuentro Con Néstor Castrillón Ingeniero agrónomo Del Fondo Nacional De Fomento Octifrutícola Sofrucol Que atiende Este cultivo Ingeniero Bienvenido A Somos Agricultura Tropical Y cuéntenle A los televidentes Cómo ha sido La transición Acá en este cultivo De Rambután Con la sacada De lesbicida Con la sacada De todos los agroquímicos Bienvenidos Bienvenidos Bueno aquí En esta finca Ya llevamos un trabajo De tres años Inicialmente El motivo De la visita O la consulta Era cómo Controlar malezas ¿Qué producto aplicar? A eso vino usted Esa era la inquietud Esa era la inquietud Del señor en su momento De Marcos Que aplicar Y que durara Un efecto residual Y que durara Esto en un patio Por mucho tiempo Y que durara toda la vida Sin que la extracción Era nada Exactamente En ese año Casualmente Estábamos implementando El modelo de agricultura Tropical Acá en el departamento Del Meta Ya a nivel departamental Entonces pues ¿Qué recomendación Le dimos a Marcos En su momento? Pues esas malezas Ya llevamos un buen tiempo Peleando contra ellas Pues lo que hagamos Es Lo que debemos de hacer Es unirnos a ellas Ponerlas a trabajar Para nosotros Para nosotros Entonces iniciamos Un proceso de transición Donde empezamos Conservando las malezas De las calles Él aún así Seguía aplicando Herbicida en los platos En los platos Ese proceso duró Aproximadamente un año Sí Ahí en ese proceso Dejamos de aplicar Herbicidas Y aplicación de Foliares De foliares De insecticidas De aplicación Foliar Y nos decidimos Es a conservar La biodiversidad Del suelo Entonces en ese proceso Pues aquí tuvimos La suerte De que las malezas Pues son biodiversas Teníamos de gran cantidad Hojas anchas Angostas De todo tipo de flores Entonces favorecía Que vinieran O visitaran Varios insectos Entonces ese proceso Fue clave Para la transición acá Ya llevamos Un año y medio Donde aquí no aplicamos Ningún tipo De producto químico En el área foliar Y en la parte De nutrición Lo hemos hecho A raíz de Materias orgánicas Como la gallinaza Principalmente Aquí también Pues cuando hacemos Controles de malezas Aplicamos ese molde A la área del plato A la área del plato Eso lo complementamos Con microorganismos De montaña Y después de ese proceso Pues aplicamos La parte mineral Que va Representada En un caldo Super magro Super magro Que lleva De todos los nutrientes Ese lleva De todos los nutrientes Y esa es como La parte final De la nutrición Normalmente Ese proceso Lo estamos repitiendo Cada tres meses Y pues acá está El resultado Son plantas Que se ven Y se Todo la producción Todo Y la sanidad Ingeniero La sanidad Y la calidad De la pulpa De la fruta Exactamente Aquí estamos Teniendo una fruta De mucha calidad De mucha calidad De paso De paso Pues aprovecho De hacer la invitación A nivel nacional Los que están mirando Este programa Que vengan al meta Consuman estas frutas Que aquí estamos Haciendo un trabajo Muy importante Con nuestros productores Nosotros garantizamos De que esta fruta Los va a alimentar Que no tiene Ninguna traza De agroquímicos Que aparte de esto Tiene antioxidantes Como nos dijo Adiós Tiene una alta cantidad De antioxidantes Entonces Es una buena opción Y pues más Con el trabajo Que estamos haciendo Acá con nuestros productores Que están comprometidos Con el medio ambiente Y mejorar La calidad de vida Y la fruta Mejorar la calidad De la fruta Eso es agricultura Tropical Una agricultura Para el consumo humano Bueno amigos productores Nos despedimos Por hoy De este maravilloso Programa Del cultivo De rambután Marcos Muchas gracias Por habernos Atendido Pero ¿Qué recomendaciones Le da usted A los productores A los televidentes Sobre la agricultura? ¿Qué recomendaciones? Bueno la recomendación Con las experiencias Es que no hay necesidad De aplicar Ni herbicidas Ni insecticidas Ni productos De síntesis química Porque lo hemos trabajado Y hemos visto Que los resultados Son muy favorables Que son positivos Son muy positivos ¿Funciona el modelo De agricultura tropical Si o no? Funciona totalmente Funciona totalmente Cero herbicidas Cero herbicidas Cero químicos Bueno amigos productores Ya escucharon la experiencia De un productor Y los invitamos A que A que trabajen El modelo De agricultura tropical A que quiten La herbicida De los suelos Porque desde el Fondo Nacional de Fomento Optifrutícola IASO O Frucol Velamos por el medio ambiente Por la inocuidad Por disminuir costos De producción Por mejorar La productividad Por consiguiente La rentabilidad De todos ustedes Porque su cuota Está bien invertida Música Música Gracias por ver el video.